Yo tenía mucha vida, aunque él fuera a crecer, porque si no se alimentaba bien, era muy mecatero, le gustaba mucho la gaseosa con un pan manteca, un pan algo así, un pan galleta, que le gustaba mucho y eso era lo que comía todo el tiempo, escondía la comida debajo del mantel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego a los dos años logramos la clasificación a la final nacional del Pony Fútbol, a representar al Valle del Cauca, eso también generó un impacto muy grande en nuestro club, porque se dio con que estábamos nosotros ya con la relación con Envigado, con el Pony Fútbol y con James Rodríguez, se juntó eso el mismo año, que James Rodríguez pasó al Real Madrid, entonces ahí fue que a nosotros el club se nos explotó y ahí ya fue el crecimiento grandísimo, ya a medida de ese crecimiento empezamos a obtener apoyo, nos buscaron de la Administración Municipal de Palmira para ayudarnos porque veían lo que hacíamos y ahí fuimos fortaleciendo, nos fuimos creciendo y pues hoy en día ya estamos en la posición que estamos, gracias a Dios. Uno escucha que hay unas estadísticas que hablan de que una escuela le apunta en toda su carrera al jugador del millón de dólares, como se dicen, o que de 10 mil firma uno contrato, no sé cuánto, nosotros ya tenemos nueve jugadores que han firmado contrato en el fútbol profesional, entonces es algo pues como te digo, increíble, o sea, nosotros tenemos la gracia de Dios porque nosotros miramos para todo lo bueno y nosotros que hemos hecho diferente a los demás, no sabemos trabajar con pasión, disfrutarnos del proceso, no ha sido fácil, pero no lo hemos sentido en ningún momento, en ningún momento hemos pensado que ha sido una carga. Yo no veo a los jugadores como con el signo peso, yo no los veo a ellos como que es que ellos son los que van a sacar de pobre, no, no hago eso, yo trato de que como que en la vida, la vida hay que estar tranquilo, en la vida hay que encontrar tranquilidad, hay que disfrutarla, de pronto el dinero en exceso te puede traer problemas, todos los necesitamos, pero si va a llegar, si Dios lo quiere enviar, que así sea. Evelio es un visionario muy apasionado, un teso, un man muy arriesgado. Yo vendí mi carro particular y compré un colectivo para poderlos recoger a otros niños en sus casas y llevarlo a los entrenamientos para poderlos llevar a Cali. Yo tenía mi casa propia, yo la vendí para construir ahí, nosotros construimos aquí con los entrenadores, esto fue una fuente de trabajo para los entrenadores porque nosotros trabajamos, cuando la pandemia empezó pues nosotros nos tocaba parar el club, cuando pasó la cuarentena ya abrieron un poquitico y abrieron la parte de construcción, nosotros sin tener pues nada, arrancábamos, había un entrenador que sabía mucho de soldadura y aquí vinculamos los entrenadores que están en ese momento y entre todos empezamos a hacer esto, todo lo que hemos hecho de esto acá en esta sede deportiva ha sido hecho por nosotros, o sea, todo, yo aprendí a hacer de todo, las canchas, los riegos son internos, hemos hecho las graderías, todo, todo lo hemos hecho nosotros mismos, pues yo me lo imagino, se lo transmito a la persona que sabe y con los trabajadores, los mismos entrenadores pues lo fuimos acondicionando. No, pues nos falta la parte de una piscina, nos falta un gimnasio, nos falta el área de, pues el espacio para los entrenadores, nos falta pues terminar la casa hogar, nosotros acá tenemos una casa hogar, acá tenemos 40 muchachos, está en obra negra, no la pudimos terminar, tenemos los camerinos en obra negra, no la hemos podido terminar, las canchas las puse funcionales más no acordes a lo que se quería porque pues una cancha costaba mucho dinero, yo como una de tantas bendiciones me contacté por medio de un amigo con el administrador de una cancha en Cali, él conoció el proyecto y él me regaló prácticamente la semilla, me bajó un 90%, 95% el presupuesto que debía tener para unas canchas, nosotros mismos las sembrábamos, nosotros mismos pues las abonábamos, aprendimos y ahí las pusimos a funcionar. Él estuvo con nosotros aproximadamente tres años, él estuvo con nosotros, compitió en liga, estuvo en ese subcampeonato con la categoría 2002 que perdimos con el Deportivo Cali, yo tenía mucha vida en que él fuera a crecer porque si no se alimentaba bien, era muy mecatero, le gustaba mucho la gaseosa con un pan manteca, un pan algo así, un pan galleta, pan galleta que le gustaba mucho y eso era lo que comía todo el tiempo, escondía la comida debajo del mantel, la carne, no comía carne. Pero como dicen en Palmira, esas no son penas, vendrán mejores oportunidades, porque talento tienen y de sobra. Nosotros tenemos mucho, nosotros en este momento en el Big Out Football Club tenemos tres jugadores, tenemos tres jugadores que están allá, uno ya está con el grupo sub-20, ahorita arranca pretemporada con el equipo profesional, en el Somarzo tenemos, como nosotros tenemos una especie de convenio con el Somarzo, ahí tenemos en el equipo profesional siete jugadores ya con contrato, tenemos más o menos unos treinta y pico jugadores en las categorías menores de ellos, tenemos un jugador en Independiente Medellín, si en América está hincapié y hay otros cuatro, aparte de hincapié hay otros cuatro, si hay otros que están también en ese proceso como está hincapié, son 2003-2006, un arquero, un central, un lateral izquierdo y otro 2005 que es compañero de la categoría de hincapié, que juega de central. A propósito de Juan Felipe hincapié, es el jugador a seguir, es atacante, el próximo 17 de marzo cumple 18 años y es el más joven en tener contrato como profesional en el conjunto americano. Juan Felipe es un niño que desde pequeño mostró talento, mostró ser un jugador. Juan Felipe es un niño que desde almighty, es el Calibre.